Sen Arias fue gerente de comercio internacional de Petroecuador, ocupó el cargo del 2010 al 2017. Desde ese espacio vio pasar a gerentes de la empresa estatal, a ministros de hidrocarburos, pero él, él era intocable. Ahora la justicia de Estados Unidos lo tiene cercado y como ocurre siempre con los corruptos, cuando se ven perdidos, empiezan a colaborar, a contarlo todo, para asegurarse una pena reducida. Pero esto que ahora se investiga en los Estados Unidos, en Ecuador se denunció hace años, y esa denuncia le costó incluso ser perseguido a Fernando Villavicencio, quien hoy preside la Comisión de Fiscalización, y nos acompaña desde los estudios de la capital. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Qué gusto nuevamente Lenín, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que la justicia de Estados Unidos está investigando? Es el quinto golpe más duro, esta vez en contra del gordo, aquel que lideró, junto a Jorge Glass y Rafael Correa, las negociaciones con China, en el mayor endeudamiento de la historia, 19 mil millones de dólares, con intereses de chulco del 7 y el 8 por ciento, y toda esta deuda gigante pagada con petróleo a precios descontados, según los estudios e informes, con cuatro dólares menos por cada barril, el gobierno de Correa comprometió hasta el año 2024, mil 325 millones de barriles, para pagar esta deuda de 19 mil millones de dólares. Si uno hace un cálculo rápido en casa con los niños, en esta hora terrible de desayuno, mil 300 millones de barriles de petróleo por cuatro dólares menos para el país, estamos hablando de una cifra enloquecedora de 4 mil 700 millones de dólares que dejó de recibir el Ecuador, y una gran parte de estos recursos están en sobornos y comisiones pagadas a Nielsen Arias y a otros capos de la política petrolera ecuatoriana. ¿Por qué es eso, Fernando? Esto contiene el informe nuestro. ¿Por qué es eso, Fernando, lo que investiga la justicia de Estados Unidos? El pago de sobornos y la utilización del sistema financiero de ese país para lavar esos recursos. El atraco al que usted hace referencia a las arcas públicas, eso no lo investiga, eso debería estarse investigando acá, pero no se ha hecho nada. Aquí hay una justicia corrupta, silente. Con Cleber Jiménez presentamos el año 2010 una denuncia a Contraloría General del Estado. La Contraloría emitió un informe con una glosa de 40 millones, que luego fue desvanecida por presión de Jorge Glass. Luego presenté una carta que le acabo de enviar a usted, al presidente Rafael Correa, el año 2012, pensando que él no sabía cómo funcionaba esta trama siniestra de robo y pillaje del petróleo. Dos meses después, allanó mi casa la Navidad del año 2013 para robarse todos los documentos. Toda esa información está en este libro, estimado Lenin, que fue publicado el año 2012-2013 y que estaba, y puse en manos de la justicia americana justamente ese año a la Fiscalía de Manhattan y empezó a investigar a Raymond Cojuts, el líder o director de la compañía Gumborg, que es la gran intermediaria. Usted me pregunta, y con razón, ¿por qué la justicia americana? La justicia de Estados Unidos investiga exclusivamente un delito, la conspiración para el lavabo, por todos los recursos que pasaron por el sistema financiero americano. Pero no es responsabilidad de la justicia de Estados Unidos investigar el gran delito de delincuencia organizada y de peculado que yo denuncié el año 2017 a mi retorno del exilio en Perú. Y aquí está la foto que el país no puede olvidar, porque Rafael Correa dice ahora que no le conoce a Nielsen Arias y que Nielsen Arias fue puesto por los marinos. Esta foto es del año 2009, ecuatorianos, y aquí están negociando Correa con el embajador de China, Kai Runguo, los representantes del Banco de Desarrollo de China y Petrochina, negociando el primer contrato, la primera línea de crédito con el Banco de China y con Petrochina. Y aquí están los correos electrónicos que forman parte del expediente, miles de documentos que entregué a la Fiscalía General del Estado desde el año 2017. Aquí están los correos electrónicos de cómo Jorge Glass negocia, él directamente en China, con Nielsen Arias, Ricardo Patiño y otros, las líneas de crédito pagadas con Petrochina. Y con tanto documento, Fernando, y con tanta prueba presentada, ya habiendo transcurrido tanto tiempo de sus denuncias, ¿cómo se explica que la Fiscalía no haya avanzado y no haya pasado de una inagación previa? Pero ¿cómo podía investigar este caso el fiscal 100 sobre 100, Galo Chiriboga, si era parte del negocio, si fue ministro de Hidrocarburos y presidente de Petroecuador? ¿Cómo podía investigar este caso el capo de Carlos Baca Mancheno, a quien le entregué la denuncia el año 2017, si él es parte de esta trinca? ¿Cómo podían investigar los otros fiscales que guardaron silencio como Paul Pérez, como la Fiscal Ruth Palacios, y ahora la Fiscal Diana Salazar, a quien le pido, además, anuncio al país que el día de hoy, varios legisladores, cerca de 20 legisladores, vamos a pedirle a la Fiscal General Diana Salazar que acabe este tiempo de impunidad y que empiece la acusación formal en contra de todos los implicados, en particular Rafael Correa, Jorge Galas, Nielsen Arias, y todos los que son parte de esta trama siniestra de la discusión... Porque Diana Salazar no tiene 15 días en su cargo. Tiene años en su cargo. Y sin embargo no ha avanzado el proceso. Y me sorprende que la Fiscal no haya avanzado. Ahora, yo lo he dicho... Fernando, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que se investiga también a cuatro compañías estatales asiáticas, a una empresa estatal de Medio Oriente y a una empresa estatal de América Latina. ¿Qué empresas son estas? ¿Cuáles son? Son PetroChina, Junipec, PetroTailandia, Oman Trading de Oman y la compañía ANCAP de Uruguay. En este libro yo denuncio el gran atraco de ANCAP de Uruguay. Y aquí ustedes van a ver y encontrar una fotografía del show de Rafael Correa cuando viaja al puerto, si me ayuda la cámara, San Ignacio, en Uruguay, en la refinería de la Teja. Esto es parte de un gran show armado por Rafael Correa y Raúl Sendich, ex vicepresidente de Uruguay que fue justamente obligado a renunciar por este escándalo de ANCAP. Correa le dijo al país y al mundo que había hecho un gran acuerdo con la empresa uruguaya para nosotros entregarle petróleo para que refine Uruguay en su refinería de la Teja y a cambio nos entregue combustibles. Una farsa completa. La refinería de la Teja no puede producir nuestro petróleo y quien intervino aquí como intermediaria la llamada mafiosa Trafigura. Trafigura cargó el petróleo a nombre de ANCAP, lo revendió en Perú, en Estados Unidos, y a cambio nos trajo combustibles de los Estados Unidos. Igual que en China, nunca fue un solo barril de petróleo a Uruguay. Según la Fiscalía de Uruguay, porque yo presenté una denuncia ante el Senado Uruguayo, la Fiscalía de Uruguay determinó que por este mal negocio de Correa, el Estado ecuatoriano perdió 205 millones de dólares. ¿Y qué es lo que revela ahora la justicia americana? Diez años después de esa denuncia mía, que efectivamente ANCAP a través de Trafigura le pagó comisiones y sobornos a Nielsen Arias Sandoval. Y lo propio con el caso de la compañía Human Trading, que tiene una empresa que opera como intermediaria, que se llama Bitol, que pagó dos millones de dólares en comisiones a Nielsen Arias Sandoval. Y lo otro es Gumbor. Gumbor, ¿cómo se dice Gumbor? La gran empresa liderada por Raymond Cojú, quien fue procesado en los Estados Unidos, pagó 70 millones de dólares en sobornos a Nielsen Arias y a otros funcionarios del Correato. Y también los hermanos Antonio y Enrique Peré, acusados de haber traficado con 45 millones de dólares. Estimado Lenin, esa es la mayor trama de corrupción que se haya investigado y una década después me dan la razón. ¿Sólo Nielsen Arias recibió los sobornos que superan sin duda el centenar de millones de dólares y que en este caso particular que está investigando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala pues que él habría recibido sólo Arias 15 millones como parte de estas ayudas económicas para direccionar los negocios. ¿Sólo Arias o quién más recibió plata? No, pues yo tengo aquí información, correos electrónicos de los funcionarios de PetroEcuador y de más alto nivel que Arias que recibían el dinero. No puedo hacer, no puedo revelar. La justicia americana sabe, sabe los cinco, a menos cinco nombres de estos personajes a quienes Nielsen Arias les entregó el dinero porque obviamente Jorge Glass no negociaba gratis ni Rafael Correa. Correa, Glass, en ese orden, Nielsen Arias eran los que manejaban todo el sistema. Pero eso es muy importante. ¿Quién era el abogado que endosaba los conocimientos de embarque a nombre de los intermediarios petroleros? El abogado de Jorge Glass Espinel. Bayardo Oveda Camacho. Aquí pueden ver ustedes, compatriotas, cómo Bayardo Oveda Camacho del estudio jurídico Bustamante y Bustamante endosa los cargamentos de PetroChina a las compañías intermediarias que se llevaron los cuatro dólares por barril. Lo terrible de esto, Lenin, es que el negociado continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aquí está información de este mes entregada por PetroEcuador a la Asamblea Nacional. Y miren el descomunal perjuicio al Estado. El poco petróleo que se vende en concurso público a través de ventas de spots tiene un castigo de tres dólares cuarenta y cinco. Y el petróleo entregado a China y a los intermediarios de nueve dólares. Con una diferencia de cinco dólares por barril que seguimos perdiendo hasta el día de hoy los ecuatorianos mientras en este país no hay para comprar paracetamol, no hay recursos para comprar armas para que se defienda la policía mientras el crimen avanza. Esta es la terrible realidad. Un país despojado de sus principales recursos, el crimen organizado tomado a este país y la corrupción aliada de los criminales. Entonces habría que actualizar la cifra del perjuicio que usted señaló en aquel momento o en su libro. Sin duda, estamos hablando de una cifra de locos. Cuatro mil setecientos millones. Solamente en este caso. No estamos hablando del caso Schlumberger, no estamos hablando de refinería del Pacífico. Y mire, Lenin, para que no digan que no hay informes, tantos informes de la Contraloría General del Estado, glosas contra Nielsen Arias, ciento setenta y cuatro millones de dólares en glosas. ¿Qué ha hecho la justicia? Nada. No se ha recuperado un centavo partido por la mitad. ¿Y por qué la justicia no actúa, Fernando? ¿Por desidia o porque está coludida? No hay otra explicación. Son cinco años que presenté la denuncia. Son miles de documentos. Todas las pruebas que tiene la justicia de Estados Unidos tiene la Fiscalía General del Estado. Sin duda, hay una acción de colusión entre esta justicia podrida con las estructuras criminales. Aquí estamos nosotros, asustados de los tiguerones, de los lobos, de los carteles mafiosos, pero no sé quiénes son peores, si los carteles del narcotráfico o estos carteles de corrupción a quien no hay justicia que le ponga encima el dedo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ni tampoco poder político, Fernando, que los saque de esta rosca porque el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que aunque Aria salió de Petroecuador en el 2017, el esquema de corrupción según ese informe se mantuvo hasta el 2019. Usted dice y hasta el día de hoy. Déjeme decirle, esta historia empieza con el correísmo, con estos contratos a dedo entregados a los chinos, se institucionalizó la corrupción, bandas mafiosas continuaron en el gobierno de Lenín Moreno, quien era el padrino de Enrique Cadena Marín y Antonio Pérez, Santiago Cuesta Caputi que recibió 200 mil dólares, aquí están las pruebas, 200 mil dólares de Enrique Cadena, su compadre, y Cadena ponía a los gerentes de Petroecuador y sigue poniendo autoridades en Petroecuador, es decir, aquí hay mafias de derecha, mafias de izquierda, no importa la ideología, este país estaba gobernado por mafiosos que se han tomado las principales instituciones, los principales negocios, el petróleo, las telecomunicaciones del sector eléctrico, esto tiene que cambiar con una purga radical, mi querido Lenín, así no, compañeros de agua tibia, esto no se cambia. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Díaz. A usted Lenín.